Y bien, nosotros nos encontramos por acá, justamente en Amazonas, Rojo, pero no estamos solos, estamos muy bien acompañados en esta ocasión del doctor Wilman Terán, el expresidente del Consejo de la Judicatura de todo el Ecuador. Impecable como tiene que ser el Poder Judicial. El Poder Judicial no se da vueltas. No se da vueltas. El Poder Judicial es firme, mira. ¡Recto! ¡Exactamente! ¡No creo! Oiga, ¿y usted sí ya se baña en el río Aguarico? Bueno, pues ahora que me invitas es probable que payasemos por allí. Oiga, le cuento un secreto, que dice que el que se baña en el río Aguarico, aquí en el Aguagrio, no se va de aquí. No se va de aquí. Bueno, claro, no hay aeropuerto, hay que viajar a Francisco de Orellana para el aeropuerto, puede ser, ¿no? ¡Gracioso! Sí, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. Pero así seriamente. ¿Usted dónde cree que están las mujeres más hermosas del Ecuador? Las mujeres más hermosas del Ecuador están exactamente en todo el territorio nacional. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Y de pronto aquí en el Aguario no he tenido la oportunidad de conocer a nadie hermoso por ahí. Bueno, he conocido a ti, mira cuántas compañeras hermosas existen. Pero bien, yo no quiero estar con las manos vacías en mire lo que le he traído por acá. ¿Usted se ha escuchado hablar del cinchicara? No, no he oído hablar del cinchicara. Coménteme, coméntame. Mire, le voy a mostrar de esta bebida tradicional de los laguagrenses. El que viene al Aguario nunca se va a así probar su botellita de cinchicara y por eso yo le quiero dar este presente a usted. Mi momento ha llegado. Para que se lo pueda llevar a donde usted vaya. Esto te lo agradezco, es un bello souvenir. No son para beber, son para mostrar la gratitud infinita de gente tan preciosa como tú. ¡Qué elegancia la de Francia! Muchísimas gracias también al presidente del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura que ha venido justamente por acá a visitarnos. Lo vemos en la próxima. Eso es. Así es. Así es. Buenas tardes. Hola Inge, ¿cómo estás? Muy bien. Ha venido a acompañar precisamente para esa comida conjuntamente con el presidente del Consejo de la Judicatura. Sí, aquí estamos como alcalde para darle la bienvenida a nuestra ciudad, a nuestro cantón. Es un honor para la población del Cantón Laguario tener el honor de que nos visite una autoridad nacional de la justicia. Dice que todavía no le han invitado a bañarse en el río Huarico. ¿Qué pasó? Depende de cuántos días se quede acá, ¿no? Le hemos dicho también que hay algunos lugares fantásticos como el Parque Perla, el propio Parque Recreativo. El Parque Ecológico, el Fuente Cristal, el mirador del sector norte, de la iglesia. Bueno, hay tantos lugares hermosos, pero bueno, ya depende de la agenda y el tiempo que tenga el señor presidente. Sí, las tiene que llevar a la baña para que no se nos vaya. Vamos a intentarlo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Conjuntamente con el prefecto de la provincia de Sucumbioso. Oiga, de verdad que ustedes bien rejas por acá. Aquí estamos contentos porque hemos estado aquí pendientes de esta invitación que nos han hecho para ser testigos del trabajo en territorio que ha venido haciendo el doctor Wilman Terán. Yo ya le dejé por ahí mi botellita de Sinchicara, por si acaso. ¿Tiene el hueso? Claro. ¿Y si tomó? ¿Lo va a llevar de recuerdo? Por lo menos en algo que nos tenga para recordar. El Sinchicara es Sinchicara el que no deja ir y además también el agua del Aguarico. Por supuesto, ¿tiene que llevarlo a bañar ahí? Sí, desde luego. ¿Por si acaso? Tenemos que invitarle, yo creo que todavía tenemos horas, va a estarse creo que una hora más en la tarde, habría que invitarle. Porque es cierto, el que se baña en el Aguarico ya se queda. ¿Por qué se está bañando ahí? Muchas veces, yo cuando estaba muchacho yo me lo cruzaba el río, ¿no? Todavía tenía... Se va de creer. Todavía tenía físico, ahorita ya estoy. Pobre cosita fea. Yo me lo crecía ahí, me lo cruzaba crecido. Yo era un poco más... Está acuerpado, a ver, vamos a ver cómo es, mire, aquí. No, ahorita creo que todavía no hay cuadritos. No, aquí estamos aquí delante del máximo exponente de la justicia, no puedo... No, no, no. Bueno, ya con eso nosotros nos vamos despidiendo. Este ha sido nuestro recorrido por acá, visitando hasta nuestra máxima autoridad de la justicia, el presidente de la judicatura de aquí, de nuestro bello Ecuador. Y bueno, con eso nosotros nos vamos ya despidiendo y esperamos que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.